Los 5 mejores productos para cuidado personal, Philips Multigrohom en la cima. Compré el Multigrohom Philips serie 7000 hace algunas semanas y estoy muy contento con los resultados. Con sus múltiples accesorios, he sido capaz de cortar mi cabello y cuidar mi barba y cuerpo, lo que lo convierte en un producto muy versátil. Además, la tecnología DualCut hace que el corte sea más rápido y preciso. El diseño y la calidad de construcción son excepcionales, y la batería tiene una duración suficiente para un uso prolongado. Definitivamente recomendaría este kit de cuidado personal a cualquiera que busque una solución completa para su apariencia. He estado usando el naricero Philips serie 5000 NT5650-16 y estoy muy satisfecho con él. Tiene una tecnología de precisión para recortar el vello nasal de manera fácil y segura, sin irritar la piel. Además, cuenta con accesorios para barba y cortapatillas, por lo que es una excelente opción para el cuidado completo del vello facial. También viene con un cepillo para limpiar el dispositivo, dos peines y una funda para guardarlo. Es muy fácil de usar y ya viene con una pila incluida. Lo recomiendo sin duda alguna. La Philips MG3730-15 es la mejor recortadora que he tenido. Con 8 opciones de ajuste, me permite recortar mi barba y cabello de una manera fácil y rápida. Los accesorios para nariz y orejas son muy útiles y fáciles de cambiar. Además, con su batería de 60 minutos de autonomía, puedo usarla varias veces antes de tener que cargarla. Su diseño en negro le da un aspecto elegante y bien diseñado. En definitiva, es un producto excelente para cualquier hombre que quiera mantener su apariencia cuidada y con estilo. Lo recomiendo sin dudarlo. Me encanta el Philips serie 5000HC5630-15. Nunca había tenido un cortapelos tan fácil de usar y efectivo. Gracias a los 28 ajustes de longitud, puedo lograr el estilo de cabello que quiera sin tener que preocuparme por cortes accidentales. Además, puedo usarlo sin cable durante 90 minutos, lo que es perfecto para viajes. La inclusión de 3 peines guía, y una funda para el cortapelos lo hace aún más conveniente. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera que busque un cortapelos de calidad y fácil de usar. Hola, estoy muy emocionado de compartir mi opinión sobre el recortador de barba Philips Coupe 2520-30 OneBlade. Este producto es increíblemente fácil de usar y hace un trabajo impresionante al recortar, perfilar y afeitar mi barba. Es recargable, lo que lo hace muy conveniente, y viene con múltiples peines para cumplir con cualquier necesidad de aseo que tenga. Además, su diseño es muy elegante y resistente, lo que me asegura una larga vida útil. Definitivamente recomendaría el Philips Coupe 2520-30 OneBlade a cualquier hombre que busque una excelente herramienta de aseo personal. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.